¡Soy barro no mamá, Señor! ¡Soy barro que me siente con amor! ¡Soy barro que te honra, soy barro que te abra, soy barro no mamá, Señor! Soy barroquil que honra, soy barroquil que grava, soy barro en la gloria del Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Soy tan ronchido, 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 soy tan ronchido Libre tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, mi gran Señor Libre tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, mi gran Señor Hoy chinita y avejín te invitan a aprender de Jesús Hoy chinita y avejín te invitan a aprender de Jesús Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí Para ti y para mí, Jesús está aquí Para ti y para mí, Jesús está aquí Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Y saben, hoy es el último sábado de este año Sí, se habían dado cuenta, con avejín estábamos hablando Así es que amiguitos, hoy que felices, aparte que estamos ya más relajados Sí, porque estamos en vacaciones, hurra Hoy amiguitos, espero que la hayan pasado bien Y lo más importante en familia, en el día de ayer Les mandamos con avejín un gran abrazo a todos ustedes Y ahora vamos con nuestro programa El Pequeño Reptil Y a escuchar una hermosa alabanza ¡Vamos con ella! La gloria de Dios 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 entonces debemos confiar en dios en que también nos va a ayudar a ellos para que nos puedan ayudar a nosotros así que amiguito y amiguita debemos orar los unos por los otros porque muchas veces pedimos para nosotros yo quiero esto 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 te pido todas estas cosas señor y ayúdame aquí y ayúdame allá y dame esto y dame esto otro pero nos olvidamos de nuestro prójimo el que está al lado de nosotros y no pedimos por él pero el señor en estos momentos te recuerda a ti y me recuerda a mí también que debo orar por aquel prójimo que está más necesitado por mi amiguito por mi amiguita por aquella persona como dijimos que quizás no nos cae muy bien o que nosotros no le caemos muy bien siempre debemos orarle a dios por aquellas personas así que esta ha sido la palabra de hoy en el último día el último sábado de este año el señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo y que debemos orar por él así que amiguitos y amiguitas que el señor los bendiga grandemente y ahora vamos a leer la promesa que se encuentra en mateos capítulo 1 versículo 22 y dice así en el nombre del señor y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis muchas gracias por la palabra de dios y qué importante que oremos por todas las personas de este planeta si ustedes sabían que debemos orar por todas las personas que gobiernan este país como el presidente si así es también por nuestros pastores por nuestros amiguitos y hoy pues así dios nos manda también que debemos orar por las personas que no nos cae tan bien como dijo la hermana o porque a quien no le caemos bien pero también recordar que debemos pedir perdón si hemos hecho algo malo a alguien así es así que muchas gracias por esa palabra de orar los unos por los otros sí y no ahora sólo por mí sí que a veces pido tantas cosas pero dios me dice que debo pedir algunas cosas pero también orar mucho por los demás sí y ahora vamos a una actividad de iglesia en casa vamos con ella hola mis niños espero que estén bien que se encuentren muy bien hoy día en el pequeño redil vamos a ver una historia que le sucedió a mi nieta matilda les cuento que ella tiene una amiga muy muy querida llamada antonia con la cual un día se enojaron y no querían volver a ser amigas ni hablarse pero saben que saben ustedes que la oración todo lo puede vamos a ver la historia niños señor te doy gracias por la vida de la salud que cuides a mi abuelita rosa a mi mamá a mi papá a mi hermanito a todos los que yo amo hasta a mis enemigos y por especial muy especial demasiado especial por mi amiga antonia amén o matilda iba a tejer cómo estás qué te pasó matilda estoy mal porque yo y mi amiguita estaban jugando con antonia tu amiga tu amiga desde que son pequeñas sí por qué pelearon cuéntame porque yo le presté mi muñeca y ella no me quiso prestar la suya y nos enojamos pero matilda las amigas no pelean no debes pelear con tu amiga se reconciliarán no, yo quiero hablar más con ella oh dios mío amén 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios para siempre matilda ven a orar vamos a dormir y antes debemos orar señor te damos las gracias por la vida y la salud amén te pido por mi abuelita por mi mamá por mi papito por mi hermanito y por mi abuelo amén amén matilda no oraste por tu amiga antonia es que ya no somos amigas y pues ya no oro por ella pero matilda recuerda que debemos orar por nuestros enemigos por las personas que no nos llevamos tan bien además que ella es tu amiga matilda a dios no le gusta que estemos enojados con nuestro prójimo él quiere que amemos a nuestro prójimo y más aún si son amigos ¿quieres orar por tu amiga para que vuelvan a reconciliarse? sí no sé que es tu amiga y que quieres volver a jugar con ella hagamos una oración para que se reconcilien bueno amén ya mati oremos señor te damos las gracias por la vida y la salud te pedimos especialmente por mi nieta matilda señor para que ella se pueda reconciliar con su amiga yo te pido que sea que cualquier espíritu señor de enojo o que las haga pelear te pido que ellas se puedan reconciliar señor y volver a ser las amigas que eran antes amén bueno matilda mañana debes reconciliarte con tu amiga ¿te parece? gracias abuelita de nada oh creo que estos palillos son muy grandes para mi abuelita abuelita oh matilda hola que paso adivina que que paso matilda yo y mi amiga la reconciliamos con Antonia si ay me alegro mucho sirvió la oración entonces volvieron a ser amigas si y jugar en el recreo si muy bien matilda ves que debemos orar por todas las personas por amigos por nuestros enemigos quizás por personas que no nos llevamos tan bien y también por la reconciliación debemos orar siempre los unos por los otros adiós Dios los bendiga amigos adiós ¿les gustó la historia niños? si los cristianos no estamos solos siempre hay alguien que está orando por nosotros o guiándonos enseñándonos como fue mi caso con mi nieta y yo le ayudé a orar también están los padres y siempre también está la iglesia orando por nosotros y nuestra responsabilidad es orar nosotros también por los demás por los enfermos por los necesitados por los amigos incluso por tu enemigo no lo olvides adiós niños Dios los bendiga muchas gracias por esa actividad que genial ay que me encanta iglesia en casa y todo lo que nos hacen nuestras hermanas y la abuelita rosa también muchas gracias por todo lo que nos han enseñado este año siiii uy amiguitos y saben ahora viene curiosidades de la biblia pero unos amiguitos nos van a enseñar diciendo aprendiendo de la biblia oh ¿qué será? ¡bueno vamos a verlo! ¡aprendiendo de la vida! número 1 ¿Sabías que en la biblia hay tres mil quinientos setenta y tres promesas? Una de ellas es Jeremías capítulo 29 versículo 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Número 2 Hay una pregunta que siempre dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Génesis capítulo 1 versículo 20 Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces fue primero la gallina. Número 3 Los muros de Jericó no cayeron por siete vueltas, sino por trece. Esto dicen, Josué capítulo 6 versículo 12 al 4 Mas Jehová dijo a Josué, mira yo he entregado a tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad una vez, esto y eso haréis durante seis días y siete sacerdotes levantarán siete cocinas de cuerno de carnero delante de la arca, del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las cocinas. Y seis vueltas que dieron al principio más siete que dieron al final da un total de trece vueltas. ¡No diré cuatro! ¿Sabías que las ciudades Sodoma y Gomorra no fueron las únicas que fueron destruidas por Azufre? Deuteronomio capítulo 29 versículo 23 Azufrizar, abrazada toda la tierra, no será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Atma y de Ceboi, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Dómalo 5 ¿Sabías que él dijo, manos a la obra, es de la Biblia? Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 16 Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta, levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Y esto es Aprendiendo de la Biblia, espero que le haya gustado. Amén Señor. ¡Que al Señor les bendiga! Gracias amiguitos, ay que divertido, y así también aprendemos de la Biblia. Uy sí, que interesante todo lo que nos contaron, uy ellos se lo sabrán, ay que genial. Oye, y ahora ya estamos terminando el capítulo de hoy, así es, con estas hermosas actividades y la palabra, y compartiendo con ustedes y conmigo, muy pronto de nuevo compartiremos con Abejín. Así que espérenos, y ahora les queremos agradecer por acompañarnos todos este tiempo, a mí y a Abejín, o a Abejín y a mí, a los dos por estar con ustedes. La hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho durante este tiempo, este año, y que ha sido tan bien de pandemia, así es. Gracias amiguitos, y que Dios los bendiga grandemente, adiós, y nos vemos. Si Dios quiere la próxima semana, sí, no se lo pierdan, adiós, que el Señor los bendiga. Esto no va a parar, esto va a continuar, el mundo está viviendo en caos, Esto no va a parar, esto no va a parar, son señales que Cristo, muy pronto a su iglesia viene a buscar. Hay que buscar a Cristo, hay que llenarse de Él. Hay que evitarle al mundo, que vuelvan a Cristo, que corran a Él. Hay que buscar a Cristo, perdón. Hay que buscar a Cristo, que corran a Él. Hay que buscar a Cristo, que es la vida. Hay que buscar a Cristo, que la libertad. Esto va a acabar mal Esto va a explotar El enemigo está furioso Su fin ya pronto se acercará Ten cuidado mi hermano Que aún a los santos se engañará Hay que buscar a Cristo Hay que llenarse de Él Hay que invitarle al mundo Que vuelvan a Cristo Que corran a Él Corran mi amigo Hay que cruzar el Cristo Alista la puerta a la libertad Corran mi amigo Hay que cruzar el Cristo Alista la puerta A la libertad 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 Abonuma a Dios